Bueno, pues estaba en una reunión aburridísima sobre... cosas, no sé, no estaba poniendo atención. Y entonces, ¡pum! Estaba en un conjunto de feos en el que todos eran ganadores. Hay un tipo en plan... y le disparo. Luego a este otro... y le disparo un par más solo para estar seguros. Les di, les di su merecido, si soy realmente honesto. Luego... ¡Estruyeron mi tienda favorita! Segunda favorita, no tocaron la tienda de ramen picante, pero me despio del tema. Resumiendo, estoy en plena acción y me digo, yo puedo con esto, ¿sabes? Cuando te sientes así, dices, yo puedo. Pero la verdad es que no podía hacerlo. Tendrías que vivirlo. Bueno, mejor regresar al trabajo. ¿Qué? Cuando quieras. ¡Ay, uno no puede quechar su trago! ¡Ya voy!